hola a todos cómo están hoy tenemos una entrevista muy especial con alba medina es mi cuñada tengo la suerte de que sea mi cuñada ella es cofundadora de dalia en power ahorita nos va a platicar un poco de lo que significa dalia que hace dalia como ayuda a las mujeres y un poco de todo como les platicó ailín ayer está este mes de julio vamos a tener mini cápsulas todos los jueves con mujeres emprendedoras muy trabajadoras para que nos cuenten su experiencia y todas las mujeres allá afuera se quieran animar a emprender y nos van a contar sus historias al igual que la nuestra que decidimos emprender hace tres años y que nos identificamos con ellas entonces ya nada más estoy esperando a que se meta alba este para que la podamos conectar déjenme les platico tantito antes a mí ya se conectó vamos a ver javi vuélvete a meter no se pudo bueno les platico ya les había dicho que alba es cofundadora de dalia en power es una dalia en power es una a ver es una fundación que ayuda a las mujeres a a prosperar en sus negocios está increíble no sé por qué alba no se puede conectar pero les voy a platicar un poco más este voy a dejar a alba que nos platique de dalia pero pues yo les voy a platicar más tenemos el próximo fin a michelle asis y a natalia asis ellas ellas tienen michelle fundo blancoco no sé si lo conozcan sí a mí sí me llegó pero no 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 te pudiste unir vuélvele a poner perdón después el siguiente fin tenemos a alice non stop no sé si ya han tomado su método ella es buenísima es una es una gran emprendedora y nos va a nos va a decir pues dónde descubrió este método este cómo le hace cuántas personas se han metido y tiene ya una nueva plataforma y luego el cuarto jueves de julio tenemos a madeco son unas amigas nuestras que están que están emprendiendo y ya son nuevas en el emprendimiento a ver vamos a ver si ya se va a poder meter alba creo que ya hola lucy cómo estás bien y tú está bien muy bien muchas gracias gracias por invitarme a tu live ay oye feliz feliz tuvimos un poquito de problemas por la conexión no sí pero bueno ya ahorita qué bueno que ya se resolvió oye a ver pues les estaba contando que aparte de ser mi cuñada eres una gran mujer en todo este ámbito y entonces nosotros ahorita en de cap soul queremos como transmitir estas historias pues de éxito digamos de las mujeres emprendedoras que se han salido de trabajar para abrir su propio negocio este y pues quisimos inaugurar contigo porque casi casi que eres la number one en este sentido no entonces les platico que tú fundaste dalia nos puedes platicar un poco qué es dalia muchas gracias cuñi pues con esas porras qué barbaridad pues dalia power lo hicimos una asocia yo una asocia que que quiero muchísimo gina disbarroso que aparte es también mi mentora y que de la cual aprendo muchísimo y pues básicamente fue pues como que nos dimos cuenta que digo esto fue hace tres años y medio que todavía no empezaba mucho el tema de que no estaba tan fuerte el tema del empoderamiento de la mujer etcétera y como que veíamos que realmente si estaba muy difícil para las mujeres el método tradicional trabajar en una empresa ¿no? como combinar tu vida personal con tu vida profesional o sea como que si era un reto porque aparte tampoco había demasiadas mujeres en puestos directivos entonces dijimos tiene que haber un centro donde realmente podamos ser una comunidad de mujeres y ayudarnos y empoderarnos entre nosotras y pasarnos tips y cambiar ese estigma que hay de que las mujeres no nos ayudamos entre nosotras claro entonces así nos vamos dando cuerda y así este podemos todas salir adelante y crear mucho mejor este pues ese ecosistema que se necesita para que te animes a hacer una empresa para que tengas unas clientas para que puedas este contestar todas tus dudas y realmente pues poder crecer este ya sea dentro de una empresa o ya sea como emprendedora o en cualquier cosa que quieras hacer ¿no? claro y aparte está increíble que nos apoyemos entre mujeres caray porque pues yo creo que eso sí se necesita mucho en el mundo empresarial ¿no? es súper importante porque si nos apoyamos entre nosotras así que no hay límite siempre vamos a poder tener una puerta abierta siempre vamos a tener oportunidades y cuando nos ponemos el pie pues ese es un problema muy grave porque los hombres siempre se apoyan entre ellos y por eso salen adelante entonces creo que lo más importante que tenemos que aprender como mujeres es el tema de la sororidad y ayudarnos entre nosotras ¿y qué por ejemplo qué es lo más interesante que hacen en Dalia? sé que tienen incubadora de negocios que tienen muchísimos talleres para mujeres para impulsar los negocios para impulsarlas a ellas bueno a nosotras yo no me he metido pero me encantaría ir un día pero ¿qué es lo más interesante que tiene Dalia? para alguien como nosotras pues lo que está muy padre es que tenemos una comunidad enorme de mujeres empoderadas entonces tienes acceso a toda esa comunidad tienes acceso a mentores mentores y mentoras tienes acceso a todo tipo de cursos y acceso también a mujeres top de todo el mundo ¿no? también algo que es muy interesante es que no solamente tenemos las herramientas para pues cómo hacer un business plan cómo hacer un modelo financiero cómo manejar el social community todo lo que es técnico ¿no? lo más importante es que tenemos también las herramientas que son lo que principalmente impide a las mujeres crecer que es los miedos ¿no? o sea cómo manejar tus miedos cómo manejar el tema de autoestima porque siempre pasa el tema de que pues las mujeres no levantan la mano ¿no? siempre hay una conferencia o hay una junta de consejo y las mujeres nos sentamos hasta atrás sí, se cohibe nunca pedimos un aumento de sueldo ¿no? no pedimos una renegociación no sabemos ni siquiera cómo negociar el sueldo o las prestaciones nos da penita cobrar ¿no? claro el tema de cobranza entonces necesitamos también trabajar todos esos temas de autoestima porque desde chiquitas nos dijeron que no estaba bien que las mujeres tomáramos puestos de liderazgo que no estaba bien que siempre te decían no, cada día tú te ves más bonita pues no, la verdad es que no te ves más bonita sí, no, definitivamente no definitivamente no y no vas a ser feliz ¿no? si te quedas así callada y te quedas siempre enterrando tus sueños ¿no? entonces creo que ahorita las mujeres y ahorita lo que queremos también es poder cumplir nuestros sueños y perfectamente poder combinar nuestra parte personal con nuestra parte profesional y siento que cuando trabajamos en esos miedos en esas inseguridades y nos empezamos a atrever a ser nosotras mismas somos mucho más felices estoy totalmente de acuerdo contigo totalmente y también porque digo, si yo lo he vivido con Ailín si hay muchas más trabas para las mujeres en el ámbito de negocios y de emprender y de querer hacer tú tu negocio que para los hombres ¿a ti te ha tocado algo así? claro pues de entrada me acuerdo que el primer proyecto que hice que me lancé de emprendedora cuando fui a hacer pitch a los fondos se burlaban de mí ¿no? imagínate así de que ay no, pero te vas a embarazar y yo so ¿no? ¿y qué? sí, claro esa cosa y eso es hacia mujer entonces son dos mujeres entonces ¿quién va a trabajar? ¿no? unas estijas que hasta hoy hasta debía haber grabado para ¿no? sí, a nosotras también nos tocó que nos que como que nos daban el avión un poco ¿no? como que pensaban que no lo íbamos a llegar a hacer o sea no sé y se siente muy mal la verdad porque sabes que lo están haciendo pues porque al final de cuentas dicen ay, estas dos niñitas no no importan ¿no? mejor que no me hagan trabajar de más o como que tiernas van a vender té ¿no? así paréntesis ¿qué compra té? ¿no? así como sí, exacto o sea llegó un punto en que queríamos traernos al principio nuestros test con un agente aduanal y él nos decía ¿para qué? y las dos así ¿pero cómo que para qué? porque queremos abrir un negocio no hombre no, no, no no lo hagan no se metan en esas cosas así entonces pues obviamente estábamos súper decididas y lo mandamos a volar y ya conseguimos a hoy en día nuestro agente aduanal que la verdad es un gran asset para la empresa pero sí o sea sí nos pusieron muchos obstáculos y se siente horrible la verdad pero la verdad que es mejor fracasar y lidiar con ese tipo de cosas cuando estás joven lanzarte de emprendedora porque imagínate si no ahorita qué flojera estar en una empresa y tener que tener horarios y tener que ¿no? qué flojera pero gracias hasta que tomaste ese riesgo y tomaste ese miedo hoy ahorita eres dueña de tu tiempo y ya tienes suerte de ingresos ¿no? claro por supuesto digo que también respeto a la gente que tiene horarios yo no pude a mí sí se me hizo demasiado difícil este pero pues sí viví todavía esa parte de la oficina y hoy en día soy completamente feliz o sea trabajo para mí es mi tiempo es mi espacio pero sí es muy difícil de emprender o sea no tener un sueldo fijo al mes este que un mes te vaya bien que un mes no te vaya bien entonces lo que yo te quería preguntar es qué es el mejor consejo que le puedes dar a cualquier emprendedor hombre mujer lo que o sea cualquier emprendedor joven o grande pues a mí me gustó mucho la frase que escuché de Mark Zuckerberg que decía el mayor riesgo que puedes tomar ahorita es no tomar ningún riesgo ¿no? y yo también fui empleada de muchas horas tiempo completo durante muchos años y me arrepiento y mucho y mucho también lo hice porque tenía miedo ¿no? tenía miedo a lanzarme tenía miedo a emprender y me arrepiento de no haber emprendido antes obviamente no todo fue un éxito también hubo muchos fracasos en el camino pero mientras no venzas tu miedo a decir me vales mi fracaso pero me salgo de esta espiral ahorita siento que es muy padre poder o sea el haberme aventado y decir bueno ahora tengo mis propios ingresos y soy libre de mi tiempo creo que eso es algo muy valioso especialmente cuando eres mujer y cuando tienes que combinar esa vida personal con esa vida profesional que con el tiempo se vuelve cada vez más difícil entonces entre más chava puedas empezar a emprender o puedas tomar esos riesgos como dices tú porque existe esa volatilidad entre que a veces tienes un sueldo a veces no lo tienes etcétera pero si eres joven es más fácil que puedas tomar esos riesgos claro entonces pues claro pero porque tienes más tiempo en la vida ¿no? o sea exactamente pero yo también digo que si no eres feliz en lo que haces este que si no eres feliz en lo que haces que yo creo que también deberías experimentar o sea por ejemplo yo que me encontré con mi socia ella tampoco era feliz en su oficina acabamos trabajando juntas para alguien más y un día fue así de oye ya o sea si abrimos nuestro negocio ya no aguanto estar aquí aguantar este tomar órdenes de alguien más yo sí quiero trabajar para mí tener mi tiempo mi espacio y la verdad es que llevamos tres años y al principio sí fue difícil o sea no sé si no te voy a mentir pero pero pues la verdad es que siempre 100% vale la pena o sea quien está hecho para aprender ¿no? completamente de acuerdo pero pues creo que creo que mucho de lo que nos limita es este es ese miedo de decir híjole ¿qué pasa si me arriesgo? ¿qué pasa si quiebro? ¿qué pasa si fracaso? y en Estados Unidos hay mucho esa cultura de fracaso de que no pasa nada te caes te vuelves a levantar y aquí en México y siento que especialmente siendo mujeres hay como ese estigma del fracaso ¿no? ese estigma de híjole entonces ya nunca nadie más va a invertir en mí o nunca voy a poder levantar claro que no claro que no o sea entre más rápido el fracaso es más rápido te va a ir bien claro estoy totalmente de acuerdo oye ya vi y ahorita ¿qué estás haciendo? ¿sigues en Dalia? ¿no? pues sí estoy de socio en Dalia con este muy contenta también en el consejo pero ya no estoy en la parte operativa o sea lo que es el día a día ahí no estoy pero sí estoy involucrada siempre estaré involucrada ahí en Dalia claro y bueno principalmente ahorita estoy en unos proyectos ¿no? en un proyecto de mezcal estoy en otras empresas nuevas que estoy haciendo y también involucrándome mucho en en ver cómo me pueden estar en proyectos ciudadanos que puedan ayudar a mejores políticas públicas para la creación y sostenibilidad de los de negocios nuevos ¿no? pues qué increíble ayudando al país sí pues siento que es importante que que todos contribuyamos con un granito de arena a temas ciudadanos para poder tener la sociedad que queremos tener estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque si todos nos unimos si unimos fuerzas ganamos ¿no? exactamente exactamente mi Lucy y tu mezcal cuando sale platícanos pues ya salió estamos en Los Ángeles ahorita y pues esta idea es este pues crecer en todos Estados Unidos este año y bueno pues seguir principalmente en el mercado el mercado americano qué increíble entonces estás mezcal Dalia política pública o sea un poco de todo un poquito de todo y hay diferencia también el sector financiero también este estoy involucrada que me apasiona mucho la próxima semana tenemos un IPO de la primera empresa renovable de América Latina lo cual estoy muy emocionada wow felicidades y América entonces pues estoy muy muy ilusionada con ese proyecto y pues bueno también muy activa en consejo de administración oye y lo que yo también te quería preguntar que a mí me enorgullece porque eres mi cuñada y yo te vi en la portada de Forbes en las 100 mujeres más poderosas de México ¿qué tal fue esa experiencia? muchas gracias Coñi pues este te lo agradezco mucho pues mira eso no no este pues no debería ser un driver ¿no? como que al final creo que lo que debemos hacer siempre es este como que buscar realizarnos nosotras buscar algún no sé buscar llenar un vacío en la sociedad a través de los productos que estamos ofreciendo a través de nuestras empresas a través de productos y servicios y llenar y mejorar algún problema en la sociedad y creo que al final si lo haces bien y si estás apasionada como dices tú ¿no? si te apasiona lo que haces porque ya no estás en esa empresa aburrida o en esa empresa que no te estaba llenando suficientemente cuando estás apasionada de algo pues lo transmites y se nota y trabajas horas esas porque realmente es algo que te llena y que te apasiona entonces eso al final al final del día acaba siendo reconocido pero eso no debería ser el driver que haga que tú este o sea no debe ser el principal driver es más una consecuencia ¿no? que una causa claro claro y pero Abby y está increíble que compartiste con esas mujeres esa lista ¿no? porque la verdad es que yo la vi y siempre como que esas listas siempre son muy financieramente que escogen que escogen a las personas más poderosas económicamente ¿no? pero yo esta lista la verdad se me hizo impresionante porque pues estaba la jefa de las enfermeras de LIMS la señora que hizo todos los mapas de los feminicidios esta señora que tiene su canal de YouTube Ángela que es la de de mi rancho a tu mesa esa lista la verdad es que si se me hace una lista diferente a todas las que todas las revistas hacen porque no se mide económicamente sino literalmente en tu impacto en la sociedad o sea si si se mide por poder hacia la sociedad y cuántas personas puedes tú impactar ¿no? claro eso se me hace muy importante ¿no? como que definir cuál es el liderazgo porque el tema económico no debería ser el principal driver para emprender y para y en general no creo que esos no son los valores apropiados pero también creo que creo que al final la verdad es que para mí ese fundario ese tema de reconocimiento no es algo que que la verdad por sí mismo sea algo que me importe pero también por otro lado dije si voy a aceptar hacerlo y voy a aceptar salir porque creo que uno de los problemas grandes que tenemos las mujeres como emprendedoras es que siempre estamos tras mamalinas siempre estamos así como bajo la bajo las cortinas y que no se vea y siempre como nos da nos da esta pena darnos reconocimiento a nosotras mismas o decir yo tuve esa idea o yo tuve entonces creo que creo que para cambiar eso pues también tenemos que quitarnos ese miedo al éxito y ese miedo a pues a ser públicas o a o a dar la cara ¿no? creo que normalmente nos sentimos más cómodas tal vez digo tras mamalinas pero pues a veces hay que hay que quitarnos ese miedo al reconocimiento también sí el que no arriesga no gana definitivamente pero yo creo que conforme va pasando el tiempo hay mujeres que ya que que se arriesgan y que son felices y y que cada vez como que emprenden más perdón a no que está molestando a no a no sí sabes que creo que eso es muy padre y eso es lo que te decía que es muy importante crear una comunidad de mujeres porque si nosotros creamos esta comunidad y creamos este ecosistema creamos esta cultura de de que está bien ser nosotras de que está bien poder trabajar de que está bien poder eh hacer cosas y desarrollarnos en diferentes ámbitos eh no tiene nada de malo este ser ama de casa durante un periodo de tu vida porque es muy importante también la familia etcétera claro pero tú estás peleada una cosa con la otra ¿no? yo también creo lo mismo y durante muchos años se nos dijo ay no pues eres una mujer que trabaja eres discriminada por las amas de casa y si eres una de casa discriminas a las que trabajan o sea creo que en realidad eh no debería haber dos tipos de mujeres somos una sola mujer que estamos en diferentes etapas de nuestra vida y que tenemos todo el derecho a poder combinarlas esas dos vidas en los momentos que nosotros sentamos apropiado y no te hace ni mejor ni peor trabajar o no trabajar ¿no? definitivamente debemos de empezar a crear más unidad entre nosotras y definitivamente ayudarnos más para que la vida sea más fácil y no siempre tan complicada porque la verdad es que como te digo se ha sido muy duro y creo que el principal enemigo de una mujer sí claro perdón y aparte yo creo es que se cortó tantito pero yo creo que sí es muy importante que nos apoyemos entre mujeres porque porque somos muy fuertes caray y si no nos apoyamos pues entonces ¿quién? ¿no? exactamente exactamente lucí y aparte pues también es importante que si emprendemos ¿no? que entre nuestras amigas y todas hagamos la comunidad para pues para ser clientas para ayudarnos claro la solidaridad hay que comprarnos apoyarnos entre amigas familia lo que sea lo que sea estoy de acuerdo contigo de acuerdo contigo oye lo último que te quería yo preguntar ya hiciste ya llevas haciendo mucho mucho tiempo de tu vida o sea creo que has pasado por casi todo ¿qué sigue en tu carrera? pues es que la verdad es que estás muy joven y ya llegaste yo creo que a un punto que me encantaría saber qué sigue contigo ¿qué sigue en tu carrera? ¿qué es lo próximo que te gustaría hacer? ¿ayudar? ¿qué te gustaría? muchas gracias Lucía pues a mí me gustaría involucrarme más en temas de filantropía cada vez más en esos temas que me llenan mucho y también cada vez más en temas de política pública y temas ciudadanos ayudar a México exactamente hay que salir adelante exactamente Lucía pues la verdad me he sentido muy afortunada que he tenido la oportunidad de prepararme o de salir al extranjero etcétera tener ciertas cosas y bueno mi proyecto de vida no está el tener hijos el tener familia que creo que también es válido ¿no? saber pues claro qué es lo que quieres hacer como mujeres no estamos obligadas a decir tengo que ser mamá ¿no? yo no me veo sabes en el rol de mamá biológica por lo menos ¿no? claro pero 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 sí me gusta mucho o sea creo que podemos trascender de diferentes formas y algo que para mí es importante es poder trascender a través de esos proyectos filantrópicos o proyectos de de ayuda social que me llenan mucho y pues ahora me quisiera dedicar cada vez más a eso qué padre es que lo que yo también quería hacer un comentario es que pues no todas es no no hay que juzgar porque no todas están hechas para estar casadas y tener hijos ¿me entiendes? o sea yo sí yo sí lo veo súper válido y te veo a ti te veo feliz y te veo realizada y con lo que haces día a día y de verdad es lo que me gustaría que se transmitiera en este live que podemos ser diferentes y como tú dices no está peleada una cosa con la otra o sea puede ser muy exitosa pero al mismo tiempo tener una familia en casa mi mamá trabajó toda la vida y nunca nos descuidó entonces yo creo que es muy importante para las mujeres unirnos y y hacernos una misma y al final de cuentas prosperar juntas y ayudar también a México porque cada quien debería de poner un granito de arena como dices tú totalmente de acuerdo cuñi creo que se están rompiendo muchos tabús en esta nueva era y creo que ahorita ya no hay presiones para ser de ningún tipo ahorita creo que existe esa libertad para que podamos realizarnos y ser felices este de la manera que sea que nos haga felices y creo que esa es nuestra mayor contribución a nuestro país y al mundo ¿no? tener esa felicidad y poderla transmitir claro que sí Abby mil gracias por acompañarnos y por por inaugurar este mes del emprendimiento de la mujer en The Capsule muchas gracias hoy te quiero dar las gracias por ese super té antiestrés COVID que me ha salvado la vida durante toda la cuarentena claro que sí el mejor té antiestrés negro también también ya me acabé el negro ya me acabé el antiestrés el verde el de el de chai no buenísimo eres lo máximo gracias Albita te quiero mucho y gracias por acompañarnos yo también te mando más té para que los disfrutes en tu cuarentena gracias gracias nos vemos Diana te quiero bye